Tenemos cosas para contarte, tenemos información del sector cooperativo, tenemos empresas autogestionadas, tenemos trabajo, FECOTRA Radial. Estas son las noticias que hacen ruido esta semana. FECOTRA presente en la XIX Conferencia Regional de Cooperativas. Del 14 al 18 de septiembre se realiza en Panamá la XIX Conferencia Regional de Cooperativas de las Américas bajo el lema Cerrando Brechas hacia la Visión 2020. En representación de nuestra federación asistieron el presidente de SICOPA, Mercosur, José Orbaiceta, el presidente de FECOTRA, Cristian Horton, el responsable de Relaciones Internacionales, Darío Farsi, el representante de Juventud, Gabriel Di Francesco y la asociada de la cooperativa Proyecto Factorial, Silvia Kornitz. En representación del Centro de Educación y Capacitación Cooperativa de FECOTRA-SECOPRA. Comenzó el ciclo Salud Mental del Trabajador Autogestivo. El pasado jueves 10 de septiembre el Centro de Educación y Capacitación Cooperativa de la FECOTRA-SECOP dio inicio al ciclo de formación y reflexión La Salud Mental del Trabajador Autogestivo, el cual es dictado por un cuerpo docente formado por profesionales de la Facultad de Psicología y la Facultad de Económicas de la Universidad de La Plata. La cooperativa Recoparte apoya la inclusión cultural de los jóvenes. La cooperativa de trabajo artístico Recoparte, entidad tandilense asociada a la FECOTRA, se encuentra colaborando con un programa de inclusión cultural y artística para la juventud, Proyecto Adolescentes. Iniciado hace más de 10 años por la Escuela Municipal de Teatro de la Ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires. En este contexto recibieron la visita de la señora Ministra de Cultura de la Nación y reconocida figura de la cultura nacional, Teresa Parodi. Sobre este tema ampliamos con la entrevista realizada de Eduardo Hall, presidente de Recoparte. Este es un proyecto nuestro en realidad, el Proyecto Adolescente. Ah, bien. La creación del Proyecto Adolescente. Que pertenece. Es como el objetivo es que sea un espacio de oportunidad para los jóvenes. Esto que empezó siendo un taller donde con 5 chicos al inicio, hoy son alrededor de 130 los chicos que participan, entre niños y adolescentes. Y el arte dramático es un espacio de oportunidad para ellos, fantástico. No para que los chicos sean artistas, sino como bien decía Gianni Rodari, para que ninguno sea esclavo. O sea, la creatividad del arte con la posibilidad de ser aplicada en la vida, ¿entendés? Ahora, ¿cómo nosotros colaboramos? Nosotros colaboramos porque hay un trabajo asociativo entre la cooperativa y la Escuela Municipal de Teatro. Entre Recoparte y la Escuela Municipal de Teatro. La Escuela Municipal de Teatro lo único que aporta son los salarios de los docentes y un espacio. Pero todas las herramientas las aporta la cooperativa. Incluso la posibilidad de gestionar viajes con los chicos, de generar relaciones con otros municipios. Todo esto se hace a través de la cooperativa. La Ministra de Cultura asistió a la apertura de la enreda, que es un encuentro de jóvenes en el arte, ¿no? Que se hizo acá en Tandil. En realidad, ella estaba visitando el Teatro Cervantes, un edificio histórico de Tandil, que desde Nación, desde el Estado Nacional, se va a recuperar. En la planta alta de este edificio está funcionando desde hace muy poco tiempo el Proyecto Adolescente. Es una tarea apasionante y entendemos que, bueno, cada vez creo que hay que tomar mayor conciencia de poder crear estos espacios de oportunidades para los jóvenes. Esto va a hacer que ellos elijan algo que les haga bien para sus vidas y se alejen de lo que les hace mal. Pero los responsables de crear estas oportunidades somos nosotros. O sea, el Estado Nacional, como nunca antes, ha brindado herramientas y programas y proyectos. Pero bueno, desde los estados municipales está la responsabilidad y la responsabilidad de cada uno de nosotros, la responsabilidad civil de utilizar bien esos programas.